Estoy con Diego Viera, Diego lo fueron a buscar igual, incluso estando con un hombre menos, terminaron apretando pero no se dio. Sí, creo que varios pasajes del partido jugamos con uno menos, bueno, lastimosamente no pudimos conseguir la victoria, creo que fuimos a buscar con todo igual, pero bueno, lastimosamente no pudimos. Es una cancha complicada esta Unión, es un equipo que se conoce hace mucho tiempo, juegan bien. Sí, sí, es una cancha muy complicada, sabemos que Unión conoce bien la cancha y bueno, creo que nos cumplirá con nosotros, ellos hicieron bien el trabajo también, se marcaron bien y bueno, nosotros no pudimos encontrar el espacio y bueno, creo que con un hombre menos después no costó más y bueno, ya después a lo último pudimos llegar un poco más a la corrida pero lastimosamente no pudimos concretar. Un error del árbitro, era para vos, la expulsión se le había escapado a vos el pisotón. Sí, la verdad fui yo el que pisó, le pido disculpas al compañero y bueno, también al compañero que le echaron, fue culpa mía la verdad. Muchas gracias Diego. Dale, gracias.